Roxana Gómez acaba, no pudo terminar justo el desarrollo de estos 400 metros al tiempo que vemos ese siebre donde ya veíamos el oro de Nueva Cuesta para Huibó pero vimos ese espíritu combativo de lucha constante de República Dominicana todo un país en sus piernas y así ha cerrado